Vamos a acelerarnos Sube, sube, sube Se acaba la fiesta Y viene la ceroja Se acaba la ceroja Se acaba la fiesta Se acaba la fiesta A nadie gusta bailar A nadie me gusta vacilar Deja la ceroja del mar Con el ceroja que va a dar Y la cintura a la morena Cuando ella se mueve es una sirena Y la cintura a la morena Y nos vamos arriba Arriba Sube, sube Para el otro amigo Willy López Sube, sube Haga un paz que también es la fiesta Haga un paz que también es la guerra Si mi nena se ronca Se acaba la fiesta Si mi nena se ronca Se acaba la fiesta A nadie le gusta bailar Y a nadie le gusta vacilar Se acaba la fiesta Y a nadie se ronca Y a nadie se ronca Se acaba la fiesta Y con el ceroja que va a dar Y la cintura a la morena Cuando ella se mueve es una sirena Y la cintura a la morena Y nos vamos, y el grito de las mujeres viene arriba, ¡pum! Bien, vamos, vamos, suelta Me estoy quemando, tengo calor, sobra que me quema Esa me hayan, y este club se dice Hagan paz, que ella bebe la negra, ¡hagan paz, que ella bebe la negra! Si mi negra se enoja, se acaban las fiestas, si mi negra se enoja, se acaba la finuta ¡Sí, sí, sí! Quiero levantar las manos arriba, las manos arriba, todo el mundo con las palmas arriba El que no hace palmas, el que no hace palmas, tiene el piojo Las palmas arriba, todo el mundo con las palmas arriba El que no hace palmas no quiere la mala, ¡eh! ¡Ah, las palmas arriba, maestro! ¡No, las palmas arriba! ¡Pum! ¡Pum! ¡Eh! 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 ¡Miren ahí! ¡Miren arriba, vienen arriba, vienen arriba! ¡Suele, suele! ¡Suele! ¡Suele! ¡Suele, suele! ¡Suele, suele! Quien me fascina, quiera la mujer, con ropa pintadita, aunque no le quede A ti me fascina, ven a la mujer con ropa petadita aunque no le quede A ti me fascina, perma de un poquita, con ropa petadita, llena de coqueta A ti me fascina, ven a la coqueta, con ropa petadita, llena de coqueta Mami con ropa, llena de coqueta, llena de coqueta Por mucho, muchoстановio Que se hacen bailando, se hacen gozando, se hacen bailando, se hacen gozando Mami con ropa, quena petadita Marita, manito, te robas, bien apretadita, que mala es, a su sexe es maqueto, 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 a su sexe es maqueto.